Yayaan Hokage Yeah, Daipi Underwater Music Dime Actrizzy Esto es Easy, yeah Money White La rota el dinero, cabrones Tienen que apretar Yerusa la cara del drill Esto Underwater lo puso Money White, cabrón Yeah, Daipi Aquí se fluye, nunca se esforza Pa' la baby al alcohol Pa' nosotros la onza Moviendo los blancos como Pablo y el Gonza Presidentes muertos no me caben en el bolso Y yo tengo que andar con una bolsa De nene si un sinvergüenza Y si no me la dan yo la cojo a la fuerza Hice par de pesos gracias a la estufa Uh yeah, todos los míos andan en KTM Por trija y abusa Estoy con chico la serpiente Versa, chico la medusa Dicen que soy un bobo Las líneas no cruzan Los buzos te sentiamo con una buza Por debajo del agua Convierto la droga en dinero Parece que hago magia Mis combustos son rabia Tojitos Tiger Nunca enamoran esta raya Vende al papaya Que ustedes no son del agua No lo viven, solo lo narran Van a chotear si los agarran Davey Yeah Ten cuidado en quien confíe Que no es amigo tú aquel Que con uno se ríe Yo no me duermo Pendiente por si alguien me sigue Pero yo voy a seguir joseando Mientras respire Que Dios me libre De la agua mansa Mami orando por mi No descansa Le dije tranqui Mike que tenemos pa' la fianza Y el enemigo pa' guerrear el ticket no le alcanza Tampoco no está acá arriba ahora es que empiezan a creer Saludos a todos mis diablo viste hermosa puñeta Dile a Yeru cabrón Quien quien Money way Tengo señales a estos cabrones como se me alejan de verdad Yeru Aunque contra mi se levanta un ejército Yo nunca temeré El código nunca se rompe Nunca la vamos a dejar caer Te pago si no tengo 30 cabrones conmigo ready pa' morir Repito yo me lo gané Puedes verme en BH con todos los diablos y va a entender Va a entender El iPhone es de T-Mobile pero siempre te hablo claro El cuello bien nice y como gelato Gelato Tenemos la marca con los mexicanos Órale Extendos Acá, señoros Los chapos Si es que ustedes me llaman yo les pago el Uber y después les meto Compramos más pala y prendimos en fuego el proyecto Mani yo si me vivo esto Moña verde como Yochi Los tengo juqueo como Oxi hasta que los míos no estén en las libres Yo sigo diciendo cabrón fuck la poli, ey Chalo hoy leí Pero tengo que tener paciencia Dios me protege Guiando por la ruta del dinero sin licencia Aprende a mover mientras los que no son los que aparentan Seremos ricos por siempre Solo espero que se acuerden Bebe Yeah Ten cuidado en quien confía Que no es amigo tu aquel Que con uno se ríe Yo no me duermo pendiente por si alguien me sigue Pero yo voy a seguir joseando vos mientras respires De Dios me libre, uh, de la agua mansa Mami orando por mi No descansa Le dije tranqui ma'y que tenemos pa' la fianza Y el enemigo pa' guerrear el ticket no le alcanza Yeah Uh Un saludo a todas esas barragadas A todas esas residenciales Más descansen todos los soldados que se han caído Escucha Esta es la ruta del dinero El de Victor Mosa Hasta Luis Jory Torres Mira dime que Yadilí Ya te regalé con el trato Vamos mucho papi Mira dime Yadilí Ja 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 Wish we gonna take The broke way or the money way Ja 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 ¡Suscríbete!